hola amigos bienvenidos de nuevo para nuestra primer broma tomamos un globo o bomba de caucho y lo llenamos de agua dentro de un recipiente como este de esta manera utilizando la llave del baño la llave del lavamanos una vez que esté lleno lo que vamos a hacer es a cerrar el carro de esta manera el tarro tiene que tener un cierre de este tipo no de rosca sino de este tipo que se cierra a presión y ahora lo que vamos a hacer es a recortar el pedazo de caucho que queda saliendo del recipiente lo recortamos de tal manera que quede casi invisible y no sea fácil de detectar a simple vista ahora se lo vamos a entregar a alguien como un regalo para ti toma disfrútalo gracias que puede ser se ve muy bonito bueno la segunda broma también es bastante sencilla lo único que necesitamos es un chinche y lo que vamos a hacer es hacer un agujero a un costado de una botella de agua que esté completamente llena y cerrada y luego de hacer este agujero lo que vamos a hacer es hacer varios agujeros al menos unos cuatro en varios costados pero en el mismo nivel de esta manera y luego lo que vamos a hacer es dejar la botella por ahí y cuando alguien la tome y le aplique un poquito de presión ah se va a asustar mucho de esta manera porque va a salir agua chorros también si estapan la botella el agua se va a empezar a regar por los agujeros y ellos se van a mojar y se van a sorprender mucho jajajajaja bueno para la siguiente broma vamos a necesitar una dona o un roscón o un mojicón algo de mayonesa y un cuchillo bueno ahora lo que vamos a hacer es abrirle un pequeño hueco al mojicón de esta manera que podamos entrar a donde tiene el agujero y ahora vamos a tomar nuestra mayonesa y la vamos a abrir bueno ahora lo que vamos a hacer es utilizar nuestra mayonesa y se la vamos a meter acá y luego utilizando el cuchillo vamos a introducir la mayonesa que quedó por fuera de esta manera utilizando un cuchillo y nuestros dedos de tal manera que no se note casi nada de la mayonesa y lo tapamos de la manera que no se note tanto y ahora a continuación lo que vamos a hacer es a colocarlo con los demás roscones de tal manera que nadie se dé cuenta de que es un arroz con mantequilla hola quieres una rosquilla claro por supuesto muchas gracias a que sabe no pues sabe como saladito no sabe tan mal la cuarta broma de este video consiste en simplemente agregar bicarbonato a una botella de salsa de tomate de esta manera algunas cucharadas serán suficiente unas tres o cuatro y luego lo que vamos a hacer es taparla y batirla fuertemente de esta manera como pueden ver produce mucho gas y la botella se pone muy pero muy dura bueno pero에 Rebelo lalüся cuando alguien toma una salsa de tomate y se va hacer pails pues lo que hace es agitarla con acho estaricht y ag with esta曲 y va a regar todo oh Unlike a Amh Parece vomito Grávalo A ver entonces ahora toca limpiar ¿Por qué? El video se huele horrible La vida Listo Para la última pero no la peor De las bromas lo que vamos a hacer Es a tomar un bisturí o un cuchillo Y hacer Una pequeña ranura Cortar un poco Al lado de La boca del pico de la botella De la salsa de tomate de esta manera Luego de esto lo que vamos a hacer es azafar la tapa Y en el agujero Lo que utilizamos para sacar la salsa de tomate Vamos a colocar mucha silicona Mucho pegamento caliente De esta manera Para que tape la salida de la salsa de tomate De esta manera Queda hecho un tapón Y luego lo que vamos a hacer es a Volver a cerrar la tapa Y volver a colocarla En nuestra botella de salsa de tomate Pero no sin antes Tomar un poquito de salsa de tomate Y colocarla en el hueco Para que no se note la silicona De esta manera Luego tapamos la botella Y entonces cuando la gente se vaya a servir De esta manera Un poquito de deliciosa salsa Toda la salsa se va a regar Me llene todo de salsa Si te gusto el video Dale me gusta Si quieres ver mas videos interesantes Visita mi canal Si quieres recibir nuevos y mejores videos Por favor suscríbete a mi canal Por favor deja un comentario debajo Del video, debajo de la descripción Y recuerda compartir este video con tus amigos En tus redes sociales o donde quieras Yo soy Rafa GQ 2013 Y espero que tu tengas un excelente día